La he terminado de escribir ahora mismo. Señor Cain, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrán leer las noticias en el inquirer con toda su autenticidad porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatidable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Cain. ¿Me lo dejas ver? Lo voy a imprimir. ¡Soli! Diga, señor Cain. Quiero que se publique este editorial en recuadro en primera página. ¿En la primera página de hoy, señor Cain? Sí, y eso significa que tendremos que rehacerlo todo de nuevo. Sí. Será mejor que vaya ya a avisarlo. ¿Está bien? Soli, devuélvamelo luego. Me gustaría conservarlo. Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Un documento. ¡Claro! Como la declaración de independencia, la constitución, o como estás en el colegio.